Es el A. La... La... Sí, sí, los bolos. Claro, eh. Pero el hermano también lo es. ¡Pap! 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 Que son de Aldea Nueva de Atienza, eh, ¿vale? Aldea Nueva de Atienza. Son Mordé. Aldea Nueva de Atienza. Bueno, pues hoy estamos aquí en el Raptorrey, acompañando a la gente esta de la sierra, celebrando esta fiesta de cada año, del mes de septiembre. Ya llevábamos 5 o 6 que no se han podido celebrar. Primero por el Covid, luego por el mal tiempo y demás. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y un mensaje que os voy a dar. Que creo que se verá. Salva tu pueblo, salva la sierra. Salva la sierra, salva tu pueblo. ¡Ale! 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 Vamos bien, mejorado, vamos a disfrutar. El año pasado no pudimos disfrutar porque llovió. Vamos a disfrutar este año, aunque haga viento, haga lo que haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues invoquemos al Cristo, el Alto Rey, a Nuestra Señora de los Ángeles. Y por ello vamos a comenzar cantando y empezamos la profesión. Después de padecer varios años el COVID y otro año más de condiciones climatológicas adversas, seis largos años después, por fin, llegó el día en que pudiera celebrarse de nuevo esta romería, igual que se venía celebrando desde tiempos casi inmemoriales. Originalmente subían los pueblos de una manera individual, hasta que en los años 40 la caída de un rayo cerca de la multitud produjo alguna muerte y muchos sustos, por lo que a partir de aquella fecha acordaron subir todos los pueblos el mismo día. El encuentro se produce el primer sábado del mes de septiembre, para rendir culto al Santo Alto Rey de la Majestad y a Nuestra Señora de los Ángeles. Fiesta declarada de interés turístico provincial, en la que participan principalmente siete pueblos del entorno de la Montaña Sagrada del Alto Rey, Aldea Nueva de Atienza, Albendiego, Bustares, Pradena de Atienza, Gascueña de Bornova, Las Navas de Jadraque y El Ordial. Ese día, alcaldes, jóvenes y vecinos portan sus cruces procesionales y estandartes, durante la procesión hasta la ermita, ubicada esta en la parte más alta de esta montaña sagrada. Los historiadores hablan de que la ermita tiene sus orígenes en el siglo XII. Está situada a una altitud cercana a los 2.000 metros, por lo que le confiere el título de ser la más alta de la comarca. Este día es una buena ocasión para la unificación de todos los pueblos y el encuentro de familiares y amigos. Después de la celebración religiosa se disfruta de la merienda, de la que la tradición cuenta que no bajará nadie de aquella montaña sin haber comido y bebido opíparamente. Es muy importante que, especialmente los más jóvenes, continúen con estas tradiciones religiosas y con esta música tradicional, heredadas ellas de nuestros antepasados y que son parte de nuestra cultura. Asociaciones culturales, autoridades políticas y cada uno de nosotros debemos difundir, colaborar y promocionar estas actividades para prolongarlas en el tiempo y con ello conseguir que no caigan fácilmente en el olvido. Salva tu pueblo, salva la sierra y que viva la sierra viva. El Señor esté con vosotros, hermanos, con alegría un año más después del año pasado que no pudimos celebrar esa Eucaristía aquí en la cima del Alto Rey en honor de su majestad el Rey de las Alturas y de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles lo hacemos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y en la gloria de Dios Padre oremos hasta que salía y al salir en primer lugar damos la bienvenida a aquellas personalidades que han querido hoy acompañarnos en esta romería del Santo Alto Rey de la Majestad y de Nuestra Señora de los Ángeles Señor Delegado de la Junta de Pradena de Atienza de Gascueña de Bornova de Lordial y de las Navas de Jadraque el año pasado no pudimos subir hasta aquí hasta la cima del monte como hizo Jesús con sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan que Moisés se tenía que poner porque su rostro resplandecía y había visto al Señor ese velo lo ha quitado Cristo con su pasión muerte y resurrección para venerar a nuestra Madre Nuestra Señora de los Ángeles para adorar al Santo Cristo Alto Rey de la Majestad Él como veis la gloria del cielo y promenio al Señor por todos nosotros aquí reunidos el cielo y la tierra de tu gloria por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu y sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haces esto en conmemoración mí que será derramada fraternalmente la paz y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que la gente lo den Chubaro Barrio! ¡No puedo más! ¡Gracias! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Más bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Marius! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Alcorlo Pantano